Toma 581, el encalome de Rodrí. Gracias. Toma 581, el encalome de Rodrí. Está súper dentro, ¿eh? Venga, tío, ese pico. ¡Vamos, vamos, vamos, Rodrí, cierra eso, cierra eso, a muerte, hasta el final! ¡Venga, cógela, cógela! ¡Vamos, vamos, 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 tío, talón rápido! Venga, venga, tranquilo ahí, tranquilo, tranquilo. Venga, venga, tranquilo, tío. Vamos, suave. ¡Joder! 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 ¡Qué vicioso! ¡Joder! Píllame. Ahí está. Ah, vale. Espera, espera, no bajes, no bajes. ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajaja!